Muy buenas chicos y bienvenidos pues a un vlog un tanto diferente y especial y básicamente es porque quiero felicitaros las navidades y bueno pues como podéis apreciar me he puesto mi gorrito de navidad del año pasado que también lo utilicé en el vlog del año pasado para felicitaros las navidades y bueno pues la diferencia pues que ha cambiado evidentemente el entorno ya sabéis que estoy en mi casa vivo solo y bueno pues también he aprovechado para adornar mi mueble un poco más navideño que bueno pues si habéis visto los directos que he estado haciendo estos días imagino que ya lo habréis visto pero bueno ahí lo podéis apreciar un poco mejor por eso me he puesto esta vez un poquito más de lado para que se vea bien y bueno también está mi bota de navidad o sea esa bota que es que le tengo un cariño que no os podéis imaginar básicamente porque la tengo desde que era un bebé prácticamente la tengo y me gusta mucho porque es la típica bota de navidad de las películas americanas la que se cuelga ahí en las chimeneas o donde ponen los bastoncitos de caramelo la verdad es que bueno pues me gusta mucho y bueno pues también tengo ahí mi... bueno le digo pingüino pero realmente es un muñeco de nieve está claro ¿no? pero bueno no sé por qué le digo pingüino a veces y bueno pues eso simplemente como veis me he adornado un poco de espíritu navideño bueno bastante simple pero bueno oye poco a poco iré mejorando un poco ¿no? digo yo de aquí al año que viene pues seguramente haga algo más uff más llamativo y más interesante no lo sé pero bueno quería darle un toque de navidad a mi habitación esta que es donde grabo y bueno chicos simplemente a lo que iba no me quiero extender mucho es que quiero felicitaros las navidades y antes de nada imagino que muchos de vosotros pensaréis seguro que este vídeo ya lo ha grabado hace días y lo pone hoy en plan de navidad pues no o sea os puedo decir chicos que hoy estamos a día 25 no sé si se va a ver bien en la pantalla imagino que no no tiene mucha pinta de que se quiera enfocar pero bueno es día 25 o sea me he subido he comido bueno he cenado ayer a la noche en casa de mis abuelos con toda mi familia evidentemente y bueno pues hoy me he despertado pronto dentro de que estoy súper cansado y con un sueño que flipáis pero bueno me he venido para grabar este vídeo porque quería hacerlo hoy quería subirlo hoy precisamente pero bueno no sé me gustaba quería grabarlo hoy sinceramente o sea podría haberlo hecho hace días pero bueno he preferido hacerlo hoy y bueno pues simplemente eso chicos quería felicitaros las fiestas que espero que lo hayáis pasado genial con vuestra familia que que hayáis disfrutado y bueno pues evidentemente imagino que muchos de vosotros también al margen de haber cenado ayer con vuestra familia pues hoy también pues comeréis también con la familia que no por lo menos es lo típico por lo menos en mi caso yo creo que en el caso de mucha gente pues comer el día 25 también con la familia así que pues eso chicos espero que disfrutéis que lo paséis bien que os hinchéis a comer de todo y ya comer chocolates, caramelos, turrón, yo que sé lo que comáis porque bueno no en todos los países tendréis pues la costumbre por ejemplo como aquí en España de comer turrón no al igual que otros chocolates y demás pero bueno quizás en otros países tenéis algo más típico y oye la verdad es que me apetece conocer un poco de vuestra cultura y demás así que pues oye si hay algo así típico de vuestro país pues eso que se coma en navidad y demás pues oye contármelo, dejármelo en los comentarios o enviármelo por Twitter ¿vale? por el hashtag que va a aparecer aquí y también ya que estamos, dadme envidia, quiero ver vuestros regalos contadme que os han regalado, que os han traído o sea tengo ganas de que me deis mucha envidia así que ya sabéis en el hashtag que ha aparecido aquí abajo en pantalla pues me enviáis por Twitter o me lo dejáis aquí en los comentarios pero bueno preferiría que sea por Twitter porque es un poquito más fácil de verlo por el móvil así que bueno pues eso ya sabéis, tenéis mi Twitter también abajo en la descripción para que me podáis seguir si no me seguís y si no me seguís pregunto yo ¿a qué esperáis para seguirme? sinceramente ¿a qué esperáis? crearos un Twitter, no tengo Twitter no es una excusa, hazte un Twitter y me sigues bueno es una broma pero en el fondo eso chicos me quiero que me deis envidia y me enviéis vuestros regalos y básicamente lo que os quería comentar no me quiero extender mucho y bueno también quiero que me perdonéis un poco por la voz porque es que la tengo muy jodida de la garganta o sea no es por el tema de haber trasnochado ni nada no es por el tema de que estoy un poco resfriado y tengo la garganta hecha polvo y cada vez que grabo la esfuerzo más y es peor pero bueno voy a intentar no forzarla mucho por lo menos estos días y voy a empezar a tomarme algo porque yo soy anti medicamentos pero bueno va a ser que me va a tocar tomar medicamentos no me gustan pero bueno voy a tener que hacerlo porque si no no voy a poder hablar a este paso me voy a quedar sin voz y bueno pues simplemente eso chicos quiero que disfrutéis de vuestras familias que lo paséis genial estas navidades que bueno pues que todos vuestros deseos y cosas se cumplan que todo lo que os propongáis se cumpla también deciros que si puede sonar así al típico discurso pero bueno pues que penséis en vuestras vidas o sea yo para mi estas fechas son fechas para pensar para decir que he hecho bien que he hecho mal no se hay bueno cada uno interpreta las navidades como quiere y yo por lo menos la verdad es que me gusta hacer como una valoración a fin de año de mi año de que he hecho que no he hecho que me he quedado con las ganas de hacer y bueno pues simplemente deciros eso que todo lo que os propongáis que vayáis a por ello y bueno pues eso que disfrutéis de estas fiestas que a muchos a muchos puede que no os guste la navidad aunque bueno yo creo que a la inmensa mayoría sí a mi por lo menos me encantan o sea a mi es que es llegar estas fiestas las luces, el árbol de navidad, el Belén todas las calles llenas de luces no sé a mi por lo menos es algo que me encanta y bueno desde siempre, de toda la vida siempre me ha gustado la navidad y fuera por el tema de los regalos o sea no por el tema de los regalos simplemente por el espíritu navideño la verdad es que siempre me ha encantado y son fiestas en las que bueno pues eso también te juntas con la familia y bueno pues se pasan buenos momentos así que bueno chicos simplemente quería deciros eso que paséis unas felices navidades os quiero un montón y bueno también agradeceros todo el cariño que me dais día a día que ya sé que es lo típico que se suele decir pero nunca me voy a cansar de estar agradecido con todos vosotros ya sea que haya veces que haga cosas que os gusten más o menos pero bueno siempre estáis ahí ¿vale? día a día y bueno pues simplemente quería agradeceros eso porque la verdad es que aunque va a sonar muy ñoño muy pelota pero la verdad es que a nivel de entre vosotros y yo o sea el mejor regalo que tengo es todo el apoyo que me dais a nivel de YouTube hablo ¿vale? o sea a nivel personal pues tengo otras cosas que me aporta mi familia evidentemente pero a nivel de YouTube sí que puedo decir que el mejor regalo que hay es ver que haces cosas que a la gente le gustan le divierten o incluso simplemente en momentos malos pues pueda llegar a distraeros un poco a que a sacaros una sonrisa como me decís muchos en muchos comentarios y demás así que bueno simplemente quería deciros eso felices fiestas chicos pasarlo muy bien y no os hinchéis a turrón ¿eh? cabroncetes que os conozco ¿eh? así que un saludo muy grande espero que lo disfrutéis y nos vemos después de las navidades adiós chicos